Buenos días amigos de Mercado Trucking Pues aquí vine a pasar por unos taquitos Aquí miren, los mejores taquitos del valle Aquí hay unos taquitos para ahorita Es para la mediodía Ya son las que Son las 6, casi como 45 de la mañana Ya vamos para el trabajo Hoy es 16 de diciembre Del 2023 Sabadito Aquí ya vamos para el trabajo Espero que no se aburran Y lleguen hasta el final Ahora si ya Este termo viene bien cargado Ya lo desenramparon Nomás que lo dejaron atravesado Y ahorita lo que voy a hacer es Parquearlo en el lugar donde Están los cargados Ya para que el chofer venga Y se vaya de viaje Aquí lo voy a meter Ahí mero Ok, vamos a hacer la maniobra 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 derechito ahí está ya se va el producto a su destino desde el mar a su paladar ah no, estos no traen nada del mar vamos a seguir ahora aganchamos un seco vamos para revisión vamos vamos aquel que va saliendo es el tremendo Derek ya va para va para donde ay como digo ah ya me acordé Kentucky vamos a decir Libra si Libra nos vamos para acá todo, todo, todo para acá todo, todo para acá en la misma varilla que casi roce nos vamos a meter para allá ahí quedó vamos a aganchar otro porque hoy se van bastantes vamos a aganchar el el 381 que te pague aquel lado ya está prendido ya lo tiene prendido se me dice que ya se va a quitar lo nublado miren allá se ve que miren allá se ve ya lo despejado ya se va a quitar la nublación ahora si ya se fue la nublación ahora si puro solecito bueno pues este ya quedó ahorita salió un camión salió con bueno una caja salió con con un retén jodido ya lo están cambiando lo van a poner nuevo y pues el camión salió con en el eje tercero un birlo barrido porque según le hicieron le cambiaron una llanta allá en el norte y se la metieron a huevo y ahorita ya van a cambiar el birlo bueno pronto este ya va para ya lo voy a estacionar ya para que se lo lleven yo creo que lo voy a meter ahí 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 lo metemos ahí lo metemos para acá y lo le interesa esto ahí va ahí va ahí va todo 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 ahí quedamos derechitos vamos a buscar la 573 mira acá está vamos a buscar la 573 Ok, ya nos enganchamos Vamos a checar que las puertas están cerradas Este señor se me hace que se va a ir vacío Porque no No tiene sello Bueno Vamonos para la revisión ¡Juga!